La empresa Los Caballos reportó un ingreso cercano a 120 mil asistentes a la Feria de Navidad Celaya 2019, aseguró la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez que se cumplió la expectativa. Entrevistada al respecto, la primera edil celebró el número de asistentes, pues en la presentación de la feria se puso como meta una asistencia de 100 mil a 120 mil personas. Reconoció que hay personas a quienes no les gusta asistir a la feria, pero resaltó que hay más personas a quienes les gusta y la asistencia de más de 18 mil personas en un día lo confirmó. El reporte que yo tengo con el empresario era de casi 120 mil personas, es un muy buen número de asistencia. Cerró el último día, sino el dato que yo creo todavía del último día, que fue el día primero de 18 mil visitantes, fue un día también muy muy fuerte, lo cual nos dice y nos confirma que a la gente sí le gusta la feria, habrá quien no va y que no le gusta o que no le interesa, pero hay miles y miles de ciudadanos celayenses y de afuera que les gusta mucho la feria y obviamente es una tradición en nuestro municipio. La alcaldesa reiteró que cumplieron con la meta y destacó que no solo hubo eventos en Celanese, sino en comunidades y en Jardín Principal. La proyección que se tenía desde un inicio era entre 100 y 120 mil asistentes. Para este año, asistencias de 180, 200 mil personas, ¿no es ir hacia atrás con 100 mil, 120? No, porque no se había dado esto, recordemos cosas diferentes que hicimos el año pasado y este. Hicimos feria para el municipio de Celaya, no para la ciudad. Nosotros nos fuimos a las comunidades. El año pasado a tres, las más grandes, con más o menos 9 mil asistentes. Ahora hicimos en cuatro comunidades con más de 10 mil asistentes de entrada. Respecto a la empresa, la alcaldesa descartó cambiar para el próximo 2020, pues dijo están trabajando bien y obtuvieron nuevos números. Cabe recordar que durante la presentación se informó que se esperaba el ingreso a las instalaciones de la feria de 120 mil personas y la inversión que realizó el municipio a través del empresario organizador César Larrondo fue de 7 millones de pesos. Con información de Abelina Guevara para Expresa TV, Francisco Ríos.